Quisieron, porque hubo un intento de fabricar hechos que no correspondían a la realidad, nos metimos a investigar y se encontró que en efecto habían asesinado al muchacho y que hubo abuso de autoridad. Y ya hay dos detenidos, está buscándose al tercero, pero no sólo eso, sino la gobernadora y nosotros la apoyamos, a la gobernadora de Guerrero, que no está sola, tomó la decisión de quitar al secretario de Seguridad y al secretario del Gobierno. Y también están solicitando que el Congreso, de conformidad con la Constitución, lleve a cabo el cambio de la fiscal estatal, porque en este Gobierno no hay relaciones de complicidad con nadie, cero corrupción y cero impunidad.